El Gobierno de México ha recuperado 8.790 piezas arqueológicas, poco más del 55% de lo que se rescató en el sexenio pasado. A través de la campaña, Mi Patrimonio no se vende. El pasado 11 de julio se recuperaron 2.500 piezas arqueológicas e históricas que estaban en manos de una familia en la ciudad española de Barcelona, que las retornó de forma voluntaria. Fue la recuperación más importante de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Son objetos que datan del periodo preclásico de la cultura tlatilca en los primeros siglos antes de nuestra era, hasta objetos modernos y virreinales. Se identificaron malacates, sellos prehispánicos, material lítico, obsidiana, pedernal, figuras de piedra, molcajetes, metates, ornamentos y objetos de hueso. La inmensa mayoría corresponden a la cultura mexica. Encontramos, por supuesto, como lo han observado, muchas piezas que corresponden a lo que los arqueólogos consideran el complejo Azteca III. Algunas otras corresponden a la cultura texcocana. Una parte de esta colección ya puede apreciarse en las salas de exhibición del Museo del Templo Mayor. Se ha logrado a través del consulado en Barcelona, la nueva consul Claudia Pavlovich, cerró este acuerdo. La recuperación de 2 mil 522 piezas arqueológicas a México ya están en nuestro territorio y ya han sido entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que nosotros llevamos trabajando, esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, destacó los resultados de la campaña Mi Patrimonio no se vende, con la que el gobierno de México ha conseguido la entrega voluntaria de piezas con el apoyo de autoridades internacionales y la cancelación de subastas y ventas en galerías. Este esfuerzo ha ayudado a abrir conciencias de posibles coleccionistas, de coleccionistas que ya tenían patrimonio en sus casas y la posibilidad de recuperarlo a México es el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. ¿Por qué recuperarlo? Paul Sollinka dice que se trata de la restauración de la dignidad y justamente de la dignidad de aquellos que siempre han estado despojados y discriminados, de las culturas que han resistido 500 años, que están vivas y que merecen reconocerse en la grandeza de su pasado. Con información de Janine Ruiz, Canal 14.